José Alfredo Fuentes ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Un mío! ¡Tu disco! Me perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Te perdí Y no debo llorar Porque sé que jamás A mi vida volverás Pero te perdí No quiero, no quiero llorar Aunque sepa que jamás A mi vida volverás a mi lado Besarte, tocarte, amarte ¡Ay! Cuando te extraño Yo estoy sufriendo Estoy llorando Porque yo te perdí Nunca pude imaginar Que tanto Me iba a enamorar Pero te perdí Y no debo llorar Porque sé que jamás A mi vida volverás Ah, 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 ah Gracias.